Este mensaje se titula Los Caminos de Justicia, fue predicado el día 13 de diciembre del año 2020 por el hermano Rey Cormier. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por tu gracia y tu misericordia, por tus bondades para con nosotros que nos das cada día. Una vez más, Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra, yo te pido que tú la traigas y nos des entendimiento, Señor, y te encomendamos este tiempo. Y te pedimos que tú lo uses en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y también oramos. Amén. El Señor es bueno, Él siempre es bueno. Voy a comenzar con un nuevo tema. Lo vamos a titular Los Caminos de Justicia. Los Caminos de Justicia. Y el Señor es bueno, maravilloso. Yo estoy disfrutando de este tiempo en el cual vivimos. También me siento un poco ansioso. Siento como si un cambio se aproximara. Y estoy feliz de vivir durante este tiempo. Hace un poco de tiempo atrás tuve un pensamiento. Y tuve una discusión con el hermano Crudders. Oh, 25 años atrás o algo. Esto fue aproximadamente 25 años atrás. Fue durante los 1990. Y de la manera que mi pensamiento era en aquel tiempo cuando yo estaba hablando con Él. Dios ha ordenado que las cosas sean de cierta manera. Era, yo dije, yo pensaba así. Dios ha ordenado. Él ha hecho que las cosas sean de cierta manera. Él tiene cierta manera de hacer las cosas. Y voy a usar ciertas palabras. Dios no le gusta entrar en contacto. A Dios no le gusta entrometerse. Él ha ordenado que los hombres lleven Su palabra. Pero Él ha preordenado para que el hombre lleve Su palabra. Para que lleven y hagan Su voluntad. Dios ha preordenado eso. Cuando una asamblea está funcionando. Hay ciertas maneras en las que Dios quiere que eso funcione. Y trabaje. Y Dios le ha dado esa responsabilidad. Si puedo decirlo de esa manera. Y Dios le ha dado esa responsabilidad. Si yo lo puedo decir de esa manera. Se la ha dado al hombre. Así es el orden de las cosas. Y si los hombres no hacen eso. O si no hay una respuesta a ese llamado. Entonces ahí es cuando Dios viene. Y Él está envuelto en la situación. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y si Él tiene que venir y envolverse en ese asunto. Por lo regular no es algo muy bueno. Es algo beneficioso. Pero es algo que se va a poner feo. Porque Él ha ordenado que las cosas sean de cierta manera. Y a donde quiero llegar con este pensamiento. Con esta idea. En el año 1967. Cuando Israel tuvo esa guerra milagrosa. Eso sucedió en aquel tiempo. Y ella estaba fuera de la guerra milagrosa. En la guerra milagrosa. En la guerra milagrosa. Ella estaba. Tenía. Todos los ejércitos. Todos los tanques. Todo estaba en contra de Israel. Había muchos más de esos. Del enemigo. Que lo que había de Israel. En cualquier posible. Había más de cualquier otra cosa. En toda manera posible. En contra de ella. Y. Sabemos que Israel. Hice lo que hizo en seis días. Y ya sabemos lo que pasó. Que fue lo que hizo Israel. Durante esos seis días. Y cuando el mundo vio eso. Y incluso. No profesaban cristianos. Llegó a eso. Y aún aquellos que. Profesaban ser no cristianos. Ellos dijeron. No hay manera que eso hubiese pasado. Tuvo que haber sido Dios. No hay manera alguna. De que ese resultado. Fuera el. O fuera satisfactorio. Para Israel. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años? Y todo lo que ha pasado. En los últimos 50 años. Los hombres han negociado. Los hombres han negociado. Las naciones se han involucrado. Y por lo regular. Sus ideas. No van de acorde. A las escrituras. Entonces es Dios. Quien va a tener que. Entremeterse en todo eso. Y como ha dicho. Nuestro hermano Fred. En los últimos servicios. Esa guerra milagrosa. Se va a poner fea. Va a haber una matanza. ¿Cuántos se están entendiendo? Dios va a estar envuelto ahí. Porque Él ha dado. Ha permitido un periodo de tiempo. Más de 50 años. Y no ha salido nada de ahí. Solamente opiniones. Y ciertas negociaciones. Pero si usted pone eso. En paralelo con el cuerpo de Cristo. Dios había traído. Una vindicación. Sobrenatural. Perdón. En ese séptimo mensajero. De la iglesia. No había habido. Ningún hombre. Que había sido. Tan vindicado. Como ese hombre. Y no solamente. En la manifestación. De lo sobrenatural. Y no solamente. Estoy hablando. De la manifestación. De lo sobrenatural. Pero también. Me refiero. A la palabra de Dios. Que Él trajo. Ya han pasado. Más de 50 años. El cuerpo de Cristo. Ha estado negociando. El cuerpo de Cristo. Ha estado negociando. Allí están todos aquellos. Que tienen sus opiniones. De lo que debe ser. Esta palabra de Dios. No está puesta. Para que alguien opine. Acerca de ella. Ha sido divinamente escrita. Ha sido divinamente escrita. Y de la misma forma. Tendrá que ser revelada. De una manera divina. Mi opinión. No significa nada. Y cualquiera que sea mi opinión. No tiene ningún valor. Entonces. Mi enfoque. El día de hoy. Para que se vea. Con la nación de Israel. Es como Fred. Habló esta mañana. Es que. Quiero que veamos. Un paralelo. Con la nación de Israel. Así como nuestro hermano Fred. Habló esta mañana. Lo que está. En la misma forma. Es Matthew 13, 41. Y lo que ya está. Sucediendo en este momento. Es Matthew 13, 41. Dice la palabra de Dios. Que cuando los ángeles. Tienen que. Entremeterse. En un asunto. Y Dios tiene que estar envuelto. En un asunto. No va a ser algo muy bonito. No estoy diciendo. Con una mala manera. O con un mal deseo detrás. Pero esta hora. En la que estamos viviendo. Ya es muy tarde. Y todos esos movimientos. Que existen ahora. Ya se les ha acabado su tiempo. Dios es el que va a estar envuelto ahora. Directamente en todo esto. Si yo me parase aquí y les dijese. Así dice el Señor. Y golpear al púlpito. ¿Eso lo haría más verdadero para usted? Pero yo creo que lo que estoy diciendo esta noche es la verdad. Dios va a estar envuelto ahí también en el cuerpo de Cristo. Y cuando Él viene y tiene que manejar el asunto. La palabra de Dios ha sido lo suficientemente simple. Desde el 2004-2005. Hay suficientes cosas que ya han sido dichas. Mateo 13.41. Eso ya nos está mirando directamente a la cara. Ahora eso a mí me hace estar un poco emocionado. Eso me hace estar en fuego. Eso me está a mí creando un entusiasmo. Ve, eso está sucediendo en mí porque esa es la palabra de Dios. Que se está convirtiendo, que está haciéndose viva dentro de mí. Está sucediendo esto durante nuestro día. Y eso es lo que viene y nos da vida a nosotros. Esa palabra revelada de Dios es la que nos mantiene vivos. Dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Eso no nos está diciendo que posiblemente van a serlo, que quizás sean saciados. Eso no es un quizás. No está diciendo, no está poniendo condiciones para ser saciados. La Biblia dice bien claro, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Y en este día he titulado este mensaje, Los caminos de justicia. Así que, es un plan tan maravilloso por parte de Dios. Y a la misma vez es un plan tan simple. Cualquier persona puede ser participante de esto. Él dijo, Vengan y beban de las aguas de la vida libremente. Lo que han recibido por gracia, denlo por gracia. Jesús usó esa parábola del sembrador. Y ahí hay cuatro tipos de tierra que él usó. La que estaba junto al camino. La que estaba con piedras. Había otra tierra que se encontraba entre espinos. Pero solo hay uno de esos cuatro, la buena tierra. Y esa fue la única que trajo fruto. El fruto se da cuando usted recibe la palabra de Dios. Y la acepta para su día. Para este año 2020. El fruto es dado cuando usted recibe esa palabra. Y usted muere a toda la influencia de allá afuera. Y usted viene y da fruto de esa palabra de Dios. Esa palabra fresca. Porque hay una palabra fresca que nos ha sido prometida a usted y a mí. Para este día. El movimiento no tiene mucho que ver con eso. Los movimientos de denominaciones y otras organizaciones religiosas. Ellos no quieren nada que ver con esto. El dar fruto de esa palabra. Yo ya lo he dicho muchas veces. Si usted quiere edificar al cuerpo de Cristo. Lo único que usted tiene que hacer es hablar la palabra presente para este día. Compártala. Emociónese cuando escuche esa palabra. Párese por ella. Y eso es parte de quién es usted. Y cuando aquí vengan personas que se paren en contra de ella. Ellos están identificando a ellos mismos a quién pertenecen ellos. Y Dios ha permitido que esto suceda. No para que esto le ayude a Dios. Pero eso lo permite para que nos ayude a nosotros. A usted y a mí. Porque esa palabra de Dios va a exponer todo. Eso es para nuestro propio beneficio. Ve. Esa palabra va a exponer todo. En la final de análisis. La palabra de Dios expone mi hipocresía. Al final de todo. Esa palabra. La verdadera palabra de Dios viene y expone mi hipocresía. Esa palabra expone todo. Lo saca a la luz. No hay nada que se pueda esconder de la palabra de Dios. Y todo eso sucede para el beneficio del cuerpo de Cristo. Esto tiene que terminar. Ve. Tiene que haber una manera. En que todo esto va a comenzar a llegar a las fases finales. Y se va a terminar. Y Dios es el que está envuelto en todo esto. El movimiento ha salido de tiempo. Ya se le ha acabado el tiempo a todos esos movimientos. Ya han pasado 50 años. Un poco más. Quizás un poco más. En que la palabra de Dios ha estado sobre esta tierra. Y vayamos para allá, por favor, al Salmo 23. Vamos a comenzar ahí. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Ahora yo entiendo y he dicho esto anteriormente. Un pastor y sus ovejas tienen una relación muy especial. Un pastor y sus ovejas tienen una relación muy especial. Y ahí se encontrase un pastor que fuera el pastor de 100 de esas ovejas. Cuando ese pastor hable o habla. Esas 100 ovejas van a levantar sus cabezas. ¿Cuántos entienden? Ve, ahí hay una relación especial entre el pastor y sus ovejas. Las ovejas solamente van a responder a ese pastor que ellas conocen. Y ya sabemos eso. Y David, él fue un pastor. Y David dijo, el Señor es mi pastor. Yo soy el pastor para estas ovejas. Pero el Señor es mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Ahora, lo que eso significa es. Que en la mente de David. No hay nada que esté por encima o más arriba. Que la voluntad de Dios. Eso es lo que dice. Nada me faltará. En inglés dice, no deseo nada más. Y lo que él quiso decir con eso es que él no desea que nada más en su vida esté por encima que la palabra de Dios. Ahora, ve, yo deseo muchas cosas. Quizás a mí me gustaría tener un buen carro. Me gustaría tener una buena casa. Me gustaría que las cosas fueran más fáciles. Yo quiero muchas cosas. Pero yo puedo decir honestamente. Yo prefiero la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Y yo sé que nosotros podemos decir eso. Ahora, eso es lo que David quiso decir con esas palabras. Jehová es mi pastor. Y no deseo nada más. Él estaba diciendo, no tengo ningún deseo o antojo humano. O cualquier cosa que se quiera parar por encima de la palabra de Dios. No lo deseo. Versículo 2 de Salmos 23. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David hacía eso con sus ovejas naturales. Él simplemente estaba usando estas palabras, estos términos. Dándonos a entender qué relación tenía él con el Creador. Y me imagino que David tuvo una vida increíble. Ahora, yo me imagino que David tuvo una vida muy emocionante. Me lo puedo imaginar a él quizás allá afuera por días y días. Y la única persona con la que él tenía contacto era con Dios mismo. Y David tenía un corazón para Dios. Y yo y yo tenemos un corazón para Dios. Ve, David tenía un corazón para Dios. Usted y yo tenemos un corazón para Dios. Y cuando usted tiene un corazón que anhela la palabra de Dios, entonces usted tiene un corazón para Dios. Si usted no tiene un corazón que anhela la palabra de Dios, entonces lo contrario viene a suceder. Lo opuesto, perdón. Y se confortará mi alma, me irá por sendos de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuántas veces usted no ha tenido su alma? ¿Cuántas veces su alma no ha sido restaurada? O confortada. Ve, el caminar por esta vida y el pasar por situaciones, todo eso hace que su alma se vaya desgastando o cansando. Ve, todo eso tiene una forma de desanimarlo a usted. Hay una cosa en todo eso que hace que usted haga cosas que usted no quiere hacer. Pero David dijo, Él restaurará mi alma. El David dijo, Confortará mi alma. En inglés dice, Restaurará mi alma. Ve, mi alma ha sido restaurada muchas veces. Y eso es parte de nuestro caminar con Dios. Dios es el que restaura. Dios es el que construye. Él no es alguien que viene para destruir. Pero Él es uno que está allí para reconstruir. Eso es lo que es Dios. Su Santo Espíritu, en unos cuantos segundos de tiempo. Su Espíritu, en un instante, puede hacer que usted sea fortalecido, sea renovado. Él le puede dar una nueva motivación a usted. Es un buen Espíritu. Eso es algo tan maravilloso. Ve, Él es un buen Espíritu. Y todo lo demás fuera de Él no lo es. Él restaurará mi alma. Él me guiará en pasos de justicia. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Y ve, en este día le dimos a este mensaje el título de caminos de justicia o sendas de justicia. Dice, por amor de su nombre. Por el nombre, en nuestro tiempo, por el nombre de Jesús Cristo. Y durante nuestro tiempo es por ese nombre del Señor Jesucristo. Y por el Evangelio y por la voluntad de Dios. Así es como Él nos guía. La palabra de Dios siempre define la voluntad de Dios. Esa es un camino de justicia. La palabra de Dios siempre va a definir la palabra de Dios. Esa es una senda de justicia. Todo lo demás fuera de ahí es religión. Las sendas de justicia son la palabra de Dios. Que es traída a su respectivo tiempo. Todo lo demás fuera de ahí es religión. Ya he dicho esto antes. Entre más leo la palabra de Dios. Esa palabra siempre se está refiriendo a nuestro día presente. No se está refiriendo a algo histórico. A algún evento histórico. Ya, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Y el no temer mal a alguno. Quizás el resultado no sea lo que usted esperaba. Pero al usted no temer ningún mal o tener temor alguno. Eso significa que usted tiene descanso en su alma al saber cuál es la voluntad de Dios que usted la está realizando. Sin importar de qué manera termine un evento. Su alma puede descansar allí en la voluntad de Dios. No temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. David había tenido un contacto personal. Una relación personal con su Creador. Tú preparas una mesa antes de mí en la presencia de mis enemigos. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En inglés dice preparas mesa. Ahora, en otras escrituras. Esto se refiere a estar en la presencia de su enemigo. Pero aún así, en su alma, hay una confianza ahí en su alma. Una palabra personal de Dios. Porque usted ha recibido una palabra personal por parte de Dios. Y eso es una mesa. Y de allí es de donde se alimenta a usted. De ahí es de donde viene ese descanso para su alma. De ahí es de donde viene esa confianza. Es esa mesa. De muchas formas, el cuerpo de Cristo está ahí siempre delante de la presencia del enemigo. Delante de sus enemigos. Porque el Espíritu de Anticristo está atacando al cuerpo de Cristo. Él no tiene misericordia. Oh, no escuchen a ellos. Ellos comienzan a decir, no lo escuchen a él. Oh, aquellos hermanos de Canadá están tan mal. Y comienzan a hablar de esa manera, ¿ve? El enemigo no tiene misericordia. Cuando viene a atacar al cuerpo de Cristo. Pero dice la Biblia que Dios nos ha preparado una mesa. Nos estamos alimentando de algo. Aquellos que no tienen una revelación de la will de Dios no pueden alimentar de esa mesa. Aquellos que no tienen una revelación de parte de Dios acerca de su palabra, no pueden alimentarse de esa mesa. Ellos han sido completamente cegados para que no vean o para que no obtengan comida de esa mesa. Así eso les ha sucedido. Y esa mesa es lo que hace que su alma y mi alma estén emocionadas. Y así debe de ser. Si esa mesa no hace que su alma se emocione. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Nuestra copa ha estado rebosando desde el año 2005. Ve, siete veces la luz de la revelación que Dios ha estado ministrando a su cuerpo. Nuestra copa está rebosando. Si usted no puede darse cuenta de qué tan avanzado en el camino Dios lo ha traído. Ve, usted simplemente póngase a platicar con alguien que no está creyendo esta palabra fresca para su día. Simplemente póngase a platicar por un momento con ellos. Especialmente si hablamos del evangelismo moderno. El cuerpo de Cristo ya ha avanzado tanto en el camino. Ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, conforme continuamos siguiendo el plan y la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser preparados para el rapto. Es así de simple. Si yo recibo la palabra de Dios para mi día y doy fruto de ella por revelación, el rapto ya es algo que está garantizado. La novia de Cristo no son unos seres extremadamente y súper angelicales, no. Ellos son pecadores ordinarios que han sido salvados por la gracia de Dios. Ve, yo me arrepiento cada día. Ve, así tiene que ser. Esta carne no quiere servirle a Dios. Y cuando yo me refiero a la carne, me estoy refiriendo al alma. Al alma también, no solamente a la carne. Ahora sí, vamos para Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a ir a otro lado, quizás no en esta noche. Vamos a ir a otro lado, quizás no en esta noche. Simplemente comenzamos con este tema, senderos de justicia. O sendas de justicia. Cuando usted lee partes del Nuevo Testamento, sin importar donde usted lea. Ya sea el libro de los Hechos, o cualquier parte de ahí. El plan de Dios es tan reconocible. Es tan simple. Es simplemente es algo maravilloso. No hay razón alguna por la cual alguien se pararía en contra de la palabra de Dios. No hay razón, no hay razón válida. La palabra de Dios es tan simple. Es plana, simple. Y es tan vindicante si usted viene y se para en contra de ella. Cuando una persona se para en contra de la palabra de Dios, su final no va a ser bueno. Juan capítulo 10 De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2 Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora, la revelación del plan de Dios es esa puerta para donde está el redil. Es la willa de Dios en el respectivo tiempo. Es la voluntad de Dios a su respectivo tiempo. La palabra de Dios a su respectivo tiempo es esa puerta. Usted no puede saltear al tener buenas intenciones. Eso siempre ha funcionado en el pasado. O nuestro pastor lo hizo de esa forma. Tal y tal persona lo ha hecho así. Usted sabe que tenemos grandes reuniones. Toda esa palabra religiosa Toda esa palabrería religiosa no va a permitir que esa puerta pueda ser abierta a menos que tenga la verdadera palabra de Dios revelada para su día. Eso es lo que esa puerta es. ¿Ve? Porque esto es lo que es esa puerta. Por ahí tienen que entrar. Y es maravilloso. Y todo esto es maravilloso. Es simple Es simple Y es maravilloso. Más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Nosotros hemos sido sacados hacia algo. Hemos sido guiados llevados a algo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas Dios nos ha sacado Es una cosa el sacarlo a usted y es otra cosa distinta el dejarlo ahí parado Oh, hemos salido estamos fuera pero no sabemos hacia donde vamos Dice que Él los saca pero también los guía para que los sigan Así es lo que dice aquí Entonces Dios nos ha sacado nos ha traído fuera pero también nos está guiando de una manera sorprendente maravillosa Él lo ha hecho esto aún en este año 2020 desde el año 2005 Él nos ha guiado de una manera tremenda Él nos ha guiado de una manera tremenda No nos ha dejado ahí parados Ahora esto esto que estoy diciendo no es algo contradictorio Todo esto encaja con la revelación que existe hoy y también y también al mismo tiempo se conecta aún más con la voluntad de Dios eso es lo que esto está haciendo la palabra de Dios siempre hace esto se conecta con el pasado y lo guía a usted porque es profética es vivificadora y poderosa dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz el pastor tiene una voz desde el año 2005 ha habido una voz hay una revelación ha habido una voluntad de Dios ha habido una promesa para nuestro día y las ovejas la reciben las ovejas dan fruto de eso y no hay excusa alguna para estar separando en contra de la voluntad de Dios no hay ninguna excusa busquen las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis en mi mente yo puedo regresar y leer la historia de Caín y Abel me los puedo imaginar a ellos y Abel Cain le pudo haber dicho a Abel oh por favor ser razonable tú sabes o sea por favor ser razonable la sangre de esos corderos o sea yo sé yo sé que está esa sangre pero pero mira lo que yo estoy haciendo mira mira los servicios que tenemos acá el espíritu de anticristo siempre es un espíritu que trata de comprometerse o trata de encontrar un punto medio y Abel iba a estar de acuerdo en comprometerse en un punto medio no no había manera alguna de que Abel estuviera de acuerdo en eso y si usted continúa con esa misma línea a través a través del tiempo ya sea que hablemos de Isaac e Ismael Jacob y Esaú y si lo traemos a este día del siglo XX cuando Dios vino y restauró el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y aquellos primeros cristianos que recibieron esa revelación los trinitarios quizás les dijeron bueno en realidad no hay mucha diferencia a lo que nosotros predicamos oh ustedes se creen uno sabe lo todos y ustedes ahora se creen que son especiales ve si esas personas que habían recibido esa revelación usted cree que ellas iban a encontrarlos a los otros en un punto medio que iban a estar de acuerdo claro que no si ellos lo hubieran hecho eso hubiera revelado quienes eran ellos en realidad usted cree que el quíntuple ministerio va a estar de acuerdo en llegar a un punto medio durante este tiempo con todo lo que Dios ha revelado desde el 2005 usted cree que existe la pequeña posibilidad de que el quíntuple ministerio va a estar de acuerdo en verse a la cara en un punto medio en cuanto a esa revelación esto siempre viene de cierta manera Dios siempre tiene una manera de hacer las cosas la oficina del apóstol siempre ha sido el liderazgo siempre ha sido esa voz profética y las cosas que vienen después de eso esos ministerios entonces toman de esa revelación y la ministran a los diferentes congregantes así siempre ha sido así es como debe de hacerse y si eso funciona de la manera correcta Dios no tiene que venir a entrometerse pero si vemos a las escrituras y si vemos en qué punto a qué punto hemos llegado podemos darnos cuenta de que Dios es el que tiene que venir a entrometerse o a estar envuelto en todo esto porque el movimiento no ha decidido no seguir el patrón han decidido no aceptar la revelación de la voluntad de Dios la cual Dios abiertamente ha estado trayendo Él no lo ha hecho secretamente en una esquina Dios se lo ha dado abiertamente al cuerpo de Cristo y ellos lo han desechado entonces Dios es el que tiene que venir a envolverse en todo esto y hay una manera en que Dios lo va a hacer versículo 5 más al extraño no seguirán cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios durante nuestro día eso es un extraño y el verdadero cuerpo de Cristo no va a seguir eso aquí esto es lo que significa morir a uno mismo usted tiene que morir a cada influencia que viene y se para en contra de la palabra de Dios no se está refiriendo no se está refiriendo a cosas simples en su vida por ejemplo a mí me gusta mirar el juego de hockey aquí en Canadá me gusta ese programa la noche de hockey a mí me gusta ir a pescar a mí me gusta muchas cosas de la naturaleza ve muchas de las cosas en nuestra vida en nuestra manera de vivir son naturales y cuando la Biblia habla de morir a uno mismo no significa necesariamente morir a esas cosas ahora si esas cosas lo están apartando de la voluntad de Dios si por ejemplo si alguien le dice tú tienes que quedarte en casa y no vayas a la iglesia no puedes asistir al servicio por causa de algunas actividades que usted tenga entonces usted ha puesto allí esa cosa por delante de la voluntad de Dios ¿cuántos entienden? probablemente si usted deba de morir a esa cosa que le está previniendo ir a la casa de Dios pero cuando la escritura nos habla de morir a nosotros mismos se está refiriendo más que nada a cualquier influencia oh hermanos ustedes ya están haciendo se están volviendo muy centrales en ustedes mismos todos somos hijos de Dios todos hemos sido llenados con el Espíritu de Dios vea acá nos encontramos y tenemos grandes reuniones ustedes necesitan de bajarle un poquito de tono el quíntuple ministerio nunca estará de acuerdo en encontrarse en un punto medio cuando se refiere o cuando habla acerca de la palabra de Dios no más que si un pentecostal quisiese estar en un punto medio cuando hable con uno del nombre o con uno del mensaje ve ellos no quieren y no pueden una vez que una revelación se ha cimentado en ciertos individuos por ejemplo el bautismo en el nombre del señor jesucristo no hay manera alguna de que ellos regresen atrás a bautizar en los tres nombres no importa de que manera tan hermosa usted pueda hablar acerca de un tema versículo cinco más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños eso no encaja no encaja la revelación de la voluntad de Dios es algo extraño para ellos la revelación se construye encima de revelación siempre ha sido así yo no he escuchado nada desde el año 2005 que contradiga la voluntad de Dios y yo mis intenciones son pararme por esa voluntad de Dios eso es lo que yo intento hacer versículo siete y con esto voy a terminar volvió pues Jesús a decirle de cierto de cierto digo yo soy la puerta de Jesucristo es la palabra revelada de Dios para este día y él es la puerta si usted hace a un lado esta revelación usted está haciendo a un lado a Jesucristo eso es básicamente lo que dice aquí y mi mente está completamente abierta para recibir toda la gracia y misericordia que Dios tiene para mí ahora yo no estoy tratando de decir esto de una manera mala o con malas intenciones todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores porque no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos hemos encontrado muchos pastos ve todo este es un plan tan maravilloso por parte de Dios y con esto voy a parar vamos a seguir hablando de esto más adelante el mensaje anterior lo habíamos titulado la naturaleza divina como es que podemos ser participantes de la naturaleza divina y lo que eso significa y con esto solamente quiero decir esto ya para cerrar el ser participantes de la naturaleza divina significa que usted está recibiendo la palabra de Dios para su día y usted está dando fruto de ella eso significa ser participante de esa naturaleza divina Padre celestial te pido que lleves a tus hijos esta noche que vayan con tu bendición que tus misericordias sean con nosotros en el camino te lo pedimos por cada uno y oramos en el nombre del Señor Jesucristo gracias